hola creativos yo soy Jesús Villanueva y bienvenidos a este nuevo tutorial al parecer muchos de ustedes han tenido problemas para cómo renderizar o exportar su proyecto y bueno anteriormente ya había subido un tutorial sobre cómo exportar con la mejor calidad en adobe premiere sin embargo ya ha pasado poco más de un año y probablemente muchos de ustedes no vieron ese vídeo así que el día de hoy les traigo nuevamente cómo exportar o renderizar tu vídeo con la mejor calidad para adobe premiere y adobe after effects además también te voy a explicar cómo configurar estos vídeos para cada plataforma si eres nuevo en este canal aquí aprenderás a realizar efectos visuales animación edición de vídeo y otros temas relacionados con el mundo audiovisual por lo tanto te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo vídeo de igual manera te invito a que me sigas en twitch pues hago directos los martes y viernes y si quieres formar parte de una comunidad creativa te voy a dejar el enlace a discord o también va a estar apareciendo por acá y ahora sí vamos con el tutorial bien una vez que estés en after y por supuesto que hayas terminado tu proyecto vamos a proceder a realizar la exportación para esto en nuestro proyecto podemos tener diferentes composiciones sin embargo debemos de estar posicionados en nuestra composición final o la composición que queremos exportar una vez que ya estamos posicionados puedes irte archivo exportar y como puedes ver tenemos diferentes opciones como primera instancia te voy a mostrar el de añadir a la cola de procesamiento puedes dar clic y como puedes ver se nos ha cambiado al panel de cola de procesamiento otra manera de mandar nuestra composición a la cola de procesamiento es que cuando estamos posicionados en la secuencia que queremos exportar vas a presionar control m y automáticamente te mandará la composición a la cola de procesamiento bien es bastante sencillo entender esta parte los únicos valores que normalmente vamos a manejar es el módulo de salida que si nosotros damos clic en las letras azules se nos va a abrir la ventana de ajustes del módulo de salida aquí podemos seleccionar el formato sin embargo cuando estamos exportando directamente desde after únicamente nos va a permitir exportar en los siguientes formatos como puedes notar nos encuentra h 264 o el equivalente mp4 aquí únicamente vamos a poder exportar en formato avi o quicktime que también es formato mob estos códecs no realizan ninguna compresión en nuestro vídeo por lo tanto va a ser muy pesado pero nos va a conservar toda la calidad de igual manera podemos sacar secuencia de imágenes png secuencia de imágenes jpg o incluso también si queremos una animación gif así que podemos seleccionar cualquier formato en este caso quicktime y vamos a asegurarnos que los canales estén en rgb en el caso de que quieras aprender exportar tus vídeos con transparencia te recomiendo que vayas a ver el vídeo que está apareciendo en pantalla ahí te muestro cómo renderizar tus animaciones hechas en after con transparencia y así puedas importarlo a tu edición de vídeo sin ningún problema pues es mucho mejor que un croma y bueno en este tutorial te explico cómo respetar la transparencia más no cómo eliminar el fondo bien seleccionamos rgb y luego nos vamos a la salida de audio en el caso de que tengamos algún sonido directamente en after vas a activar esta opción de lo contrario la desactivamos en mi caso no tengo ningún audio por lo tanto lo puedo dejar desactivado pero si llegamos a tener alguna canción vamos a dejarlo activado y aquí podemos modificar las diferentes opciones pero yo te recomiendo que lo dejes tal cual y luego das clic en aceptar después vas a salida a de igual manera das clic en el texto azul y te abrirá la siguiente ventana aquí vas a ubicar la carpeta en donde quieres guardar tu vídeo le das el nombre que quieres y luego das clic en guardar una vez que ya tenemos estos valores vas a asegurarte que tenga la palomita activa y luego vas a dar clic en procesar y listo una vez que finalizó escucharás ese sonido ahora qué pasa si quieres exportarlo en mp4 o en algún otro formato bien pues nuevamente una vez estando posicionados en la cola de procesamiento vas a tener activa esta opción que dice cola de adopt media encoder si no puedes darle clic o no lo tienes activo es porque no tienes instalado adobe media encoder en ocasiones a pesar de que lo tengas instalado puede que te dé un error es decir puede que te salga la siguiente advertencia esto es debido a que tu adobe media encoder no es la misma versión que adobe after effects y para esto puedes irte a ayuda acerca de after effects y rectificas la versión que tengas instalada y luego lo compruebas en tu adobe media encoder y deben de ser exactamente los mismos y bien entonces cuando lo tengas instalado vas a tener activa esta opción y das clic en este botón y bien una vez que se abra adobe media encoder vas a notar que ya se encuentra en la lista este programa adobe media encoder es el que yo utilizo siempre pues te da muchísimas ventajas una de ellas es que puedes exportar el vídeo y a la par seguir trabajando en los otros programas es decir after effects o premiere y es bastante sencillo utilizar adobe media encoder la primera columna es para elegir el formato si nosotros damos clic sobre estas letras azules nos va a abrir los ajustes de exportación y bien estos ajustes de exportación te los voy a explicar más adelante así que por el momento lo voy a cerrar y luego vas a dar clic en este texto azul en la columna de archivo de salida te va a abrir la siguiente ventana y vas a elegir la carpeta en donde quieres que se guarde el vídeo das clic en guardar y una vez que ya tengas todos los ajustes puestos tanto en el formato como en el archivo de salida vas a dar clic en este icono para que inicie el render una vez que haya finalizado el render te va a mostrar la siguiente palomita y bien para exportar tu vídeo en adobe premiere una vez que hayas finalizado toda tu edición muy probablemente tengas más de un clip así que yo te recomiendo que agregues una entrada y una salida para agregar la entrada te vas a posicionar al inicio ya sea de tu edición o de algún pedazo en específico el cual quieras sacar un render bien presionas la tecla y y como puedes ver se ha marcado la línea del tiempo te desplazas al final y luego presionas la tecla o y te va a crear una salida únicamente lo ajustas en la línea del tiempo para que encierre esa parte que quieres renderizar puede ser únicamente un pedazo o toda tu edición y bien una vez que ya tenemos la selección puedes irte a archivo exportar y luego exportar medios de igual manera te va a abrir los ajustes de exportación y como puedes notar es exactamente la misma ventana que tenemos en adobe media encoder otra manera de abrir los ajustes de exportación es que cuando ya tenemos nuestra selección únicamente vas a dar clic en la previsualización y puedes notar que ya seleccionamos ese panel cuando tenemos una línea azul en el borde y luego presionas control m este es el atajo para abrir los ajustes de exportación ahora sí te voy a explicar todos esos ajustes generales bien como primera instancia tenemos el formato únicamente desplegamos la lista y podemos seleccionar el formato que nosotros queramos el más común y el que aceptan todas las plataformas es h 264 o su equivalente mp4 así que lo seleccionas y luego puedes seleccionar los ajustes predeterminados de igual manera puedes desplegar la lista y te vas a encontrar con diferentes ajustes de exportación en este caso como te voy a explicar cómo renderizar en diferentes tamaños para diferentes plataformas te recomiendo que selecciones personalizado así todos los ajustes que vas a ver más adelante los vas a mover manualmente otro punto importante es el nombre de salida das clic en este texto azul y te va a abrir la ventana en donde vas a seleccionar la carpeta en donde quieres que se guarde tu vídeo le das algún nombre y luego das clic en guardar un punto muy muy importante es que tengas activo estas casillas en muchas ocasiones se nos puede ir la parte de audio es decir puede que esté desactivada y al momento de hacer el render nuestro vídeo no se va a escuchar pero si no tienes ningún audio y únicamente es vídeo bueno pues puedes desactivarlo y así únicamente dejar el vídeo pero no es tan común así que asegúrate de que estén ambos activados en el caso de que tengas audio y vídeo y bueno más abajo puedes notar que tenemos diferentes pestañas pero únicamente vamos a enfocarnos en vídeo y en audio bien en vídeo como puedes notar está bloqueada la opción esto es debido a que casi no se modifica esta parte es decir si lo queremos exportar en 4k que es 3840 x 2160 nuestra secuencia desde un inicio es decir desde cuando creamos nuestro proyecto o cuando vamos a empezar a editar debemos de crear ya la secuencia a este tamaño pues no podemos modificarlo todo tiene que estar ya desde un inicio a la medida en que queremos la exportación en ocasiones vamos a sacar exportaciones o renders en diferentes medidas pero siempre vas a trabajar en la medida más alta es decir 4k y luego si puedes reducirlo a 1080 o incluso en 720 pero no puedes trabajar en 1080 y luego cambiarlo a 4k de igual manera la velocidad de fotogramas debe de estar ya destinada desde el momento en que tú creas la secuencia o tu proyecto de igual manera estos dos puntos son muy importantes recuerda que cuando vayas a crear tu secuencia o tu proyecto debe de estar el origen de campo en progresivo y el aspecto en píxeles cuadrados es muy común que la gente no se fije en los aspectos que sean píxeles cuadrados y seleccionan alguna otra opción y luego al momento de que importas tu clip a la línea del tiempo se ve totalmente deformado bien esta casilla de procesar a la máxima profundidad quiere decir que va a analizar nuestro vídeo y nos va a ayudar a mejorar la calidad es decir va a analizar el vídeo y va a captar toda la información tanto de color como de movimiento y otros elementos hay algunos vídeos que por ejemplo si tenemos un degradado el degradado se ve por partes es decir se ve todas las tonalidades de color y esto va a ayudar a que se vea totalmente uniforme bien aquí únicamente el nivel es la parte importante el nivel va acorde al tamaño de nuestro vídeo pero esto vas a notarlo más adelante cuando te enseñe cómo exportar en 4k en 1080 etcétera si vamos más abajo encontrarás los ajustes de velocidad bien si nosotros damos clic podemos encontrar el primero que es cbr este es bitrate constante y luego vas a encontrar bitrate variable de un pase y dos pases bien el bitrate es la parte matemática la cual va a utilizar nuestro vídeo para procesar entre mayor velocidad mayor calidad vamos a tener pero también debemos de saber qué valor colocar pues no nada más es aumentar un número sino elegir los correctos aunque también entre mayor sea el número más va a pesar nuestro vídeo y te podrás dar cuenta en la parte donde dice tamaño de archivo estimado cada que nosotros movamos un valor vas a notar que irá cambiando poco a poco bueno entonces el bitrate constante le va a destinar cierta cantidad de velocidad de datos a todo nuestro vídeo sin importar si algunos clips tienen menor o mayor información el variable de un pase le vamos a destinar de igual manera la velocidad de datos pero va a analizar automáticamente qué clip tiene más información y que otro no es decir lo va a hacer un poco al azar por lo tanto casi no recomiendo utilizar esta parte sino utilizar el de dos pases y aquí nos va a cambiar la velocidad de destino y la velocidad máxima aquí podemos destinarle nosotros de manera manual algún valor más bajo a los clips que tengan menor información y luego poder elegir un valor más alto para el que tenga mayor información entonces aquí va a analizar dos veces el vídeo es decir en el primero va a revisar qué clips tienen mayor o menor información y en el segundo ya los va a destinar y por último debemos de tener activa la casilla de usar calidad de procesamiento máximo esto es porque muchas veces al momento de editar mezclamos diferentes clips es decir podemos estar trabajando en alguna secuencia 4k pero también metemos clips en 1080 esto nos va a ayudar a que los vídeos que son un poco inferior en cuestión tamaño no pierdan tanta calidad o incluso si nuestro vídeo tenemos algún zoom es decir escalamos el mismo vídeo también nos va a ayudar a conservar esa calidad y bien tenemos dos opciones exportar que es hacer el render dentro del mismo programa de adobe premiere o en cola si nosotros damos en cola nos va a abrir automáticamente adobe media encoder como ya te había mostrado en adobe after graphics y poder seguir trabajando en nuestra edición aquí es cuestión de que tú elijas alguna de las dos opciones y bien ahora te voy a mostrar qué ajustes colocar para diferentes tamaños y plataformas el primero que te voy a mostrar es exportar en 4k para diferentes plataformas puede ser youtube vimeo o facebook el formato más común y que todas las plataformas manejan es h264 es decir mp4 lo seleccionas recuerda ajuste personalizado porque vamos a modificar manualmente los valores de abajo activamos exportar vídeo y exportar audio porque tenemos ambos y nos aseguramos que la anchura y la altura esté realmente en 4k como puedes notar como de inicio está en 4k pues aquí tenemos los valores de igual manera los frames deben de estar de origen y los demás valores que ya te había explicado vamos más abajo y en la parte de ajustes de velocidad yo te recomiendo que lo modifiques al bitrate constante de esta manera vamos a destinarle un valor sin importar si tiene menor o mayor información ciertos clips puede parecer bastante pero vamos a colocarle un valor de 100 en este caso si tienes una edición algo compleja vas a notar que el tamaño va a ser bastante pesado pero no te preocupes estamos sacrificando un poco de espacio pero por mayor calidad pues recuerda que tanto youtube y facebook una vez que estén en línea los va a comprimir por lo tanto debemos de darle la suficiente información para que no pierda tanta calidad puedes reducir un poco pero tampoco te recomiendo manejar un valor más arriba de 100 después vamos a la parte de audio en el formato debes de tener activo doble ac que es el más común de igual manera el códec de audio que es exactamente el mismo y la velocidad de como estreo yo te recomiendo que lo manejes en 4800 o si grabaste con algún micrófono externo te recomiendo que sea el mismo valor los canales en estéreo la calidad de audio alta y la velocidad también debe de estar en 320 y bien por último activamos la casilla de usar calidad de procesamiento máxima y realizamos el render ya sea que demos exportar o en cola en cola nos va a abrir adobe encoder y únicamente damos clic en el icono de play para que inicie el render y bien ahora te voy a mostrar cómo exportar en 4k para tus clientes ya sea para entrega final para revisión o si se va a mostrar en alguna pantalla aquí el peso tiene que ser un poco más reducido pues recuerda que el cliente lo va a descargar y no sabes tampoco en dónde lo va a almacenar así que para esto de igual manera tiene que estar en h 264 es decir mp4 el ajuste personalizado seleccionas la carpeta en donde quieres que se guarde activas la casilla de audio y vídeo en el caso de que tengas también audio rectificas el tamaño la velocidad de fotogramas el campo y el aspecto recuerda estos valores deben de estar de origen es decir desde cuando creas la secuencia activas procesar a la máxima profundidad te vas más abajo y en ajustes de velocidad es lo que vamos a modificar en este caso vamos a modificarlo a variable de dos pases aquí yo te recomiendo que manejes un mínimo de 40 y un máximo de 60 esto va a tener buena calidad y nos va a reducir bastante el peso así a nuestro cliente no le va a costar tanto trabajo el descargarlo ni el almacenarlo y luego das clic en usar calidad de procesamiento máxima los valores de audio son exactamente los mismos doble ac a 4800 que sea estéreo en calidad de audio alta y velocidad 320 y por último tenemos las dos opciones exportar directamente desde premiere o mandarlo en cola a adobe media encoder bien ahora te voy a mostrar cómo exportar el 1080 para plataformas como youtube vimeo y facebook bien de igual manera vamos a seleccionar el formato h 264 o mp4 los ajustes vamos a darlo en personalizado seleccionamos la ubicación en donde queremos que se guarde activamos ambas casillas en caso de tener audio y en la pestaña de vídeo en tu caso si ya manejaste de origen una secuencia de 1080 pues bueno vas a tener este valor pero si no vamos a tener que modificarlo pero antes quiero mostrarte la parte de nivel si nosotros desactivamos esta casilla vamos a poder elegir el perfil aquí yo te recomiendo que lo manejes en alto y luego vamos a desactivar la casilla de nivel y si nosotros reducimos el nivel por ejemplo en 4.2 y nos vamos más arriba puedes notar que la anchura y la altura han cambiado esto es porque el nivel de 4.2 no nos permite un tamaño tan grande como lo es 4k así que vamos a desactivar esta casilla y vamos a colocar 1920 x 1080 esto únicamente en mi caso porque el vídeo de origen es más grande pero tú asegúrate de que esté en 1920 x 1080 vamos más abajo y en los ajustes de velocidad vamos a cambiarlo a constante y yo te recomiendo que manejes un valor de 40 esto nos va a dar muy buena calidad por último activamos la casilla usar calidad de procesamiento máxima ahora nos vamos a la parte de audio de igual manera doble hace y todos estos valores deben de estar prácticamente igual y luego das clic en exportar o en cola para adobe de encoder y bien de igual manera si nosotros queremos exportar el 1080 para nuestros clientes es decir para entrega final revisión o si lo va a publicar en pantallas también debe de tener un ajuste diferente el formato mp4 es decir h264 ajuste personalizado seleccionas donde lo quieres guardar ambas casillas activadas tanto vídeo como audio nos aseguramos que esté a la anchura y altura en este caso 1920 x 1080 la velocidad de fotogramas que esté correcto y activar la casilla procesar a la máxima profundidad nos vamos más abajo el perfil también tiene que estar en alto y el nivel en 4.2 vamos más abajo y en ajustes de velocidad es donde vamos a modificar de constante a variable de dos pases en el valor mínimo yo te recomiendo que coloques un valor de 15 y luego un valor de 40 y bien vamos a tener un tamaño bastante decente en el valor mínimo puedes ir jugando es decir aumentarlo poco a poco puedes utilizar 20 o 25 por último activamos la casilla usar calidad de procesamiento máxima y en la parte de audio no hay que modificar tanto tiene que estar en doble hace 4800 o el equivalente a tu micrófono si es externo en estéreo calidad alto y velocidad 320 una vez que ya tenemos todo esto das clic en exportar o en cola para adopt media encoder bien ahora te voy a mostrar cómo exportar para instagram es decir si vas a publicar tu vídeo tanto en el feed como story o como igtv en realidad aquí pues el tamaño máximo que podemos manejar actualmente es de 1920 x 1080 ya que pues únicamente va para pantallas pequeñas es decir dispositivos móviles y también hay que tomar en cuenta que la compresión de instagram es pésima así que no te esperes mucho y nuestro vídeo si puede que pierda calidad es decir no se vea tal cual nosotros lo estemos viendo directamente desde nuestra computadora pero bueno instagram hace esto debido a que sabe que va para dispositivos móviles el formato tiene que estar en h2 64 o mp4 en ajuste vamos a darle en personalizado vas a darle donde quieres que se guarde activamos tanto vídeo como audio si es que tenemos audio en este caso nuestro tamaño es de 1920 x 1080 nos aseguramos que los otros valores estén correctos la velocidad de fotogramas el campo progresivo y el aspecto cuadrado activamos la casilla procesar a la máxima profundidad y en ajustes de velocidad vamos a modificarlo a variable de dos pases una vez que ya tenemos las dos opciones en el mínimo vas a colocar un valor de 12 y en el máximo un valor de 20 aquí también debes de tener en cuenta que el peso máximo que nos da instagram es de 30 megas por lo tanto en el tamaño estimado puedes ir monitoreando cuánto va a pesar además de también tener en cuenta la duración del vídeo porque únicamente tenemos cierto tiempo por último activas la casilla usar calidad de procesamiento máxima nos vamos a la pestaña de audio y aquí vamos a modificar un poco el formato tiene que estar igual doble hace el códec doble hace y la velocidad de muestreo vamos a reducirla a 44 mil 100 luego vamos más abajo en la calidad debe de estar en alto y la velocidad vamos a reducir la de 320 a 160 esto es debido a que no necesitamos tanta información de audio pues va para dispositivos móviles y para qué tener información de más cuando de por sí ni siquiera lo va a utilizar y bien por último das clic en exportar o en cola para mandarlo a adobe media encoder y por último te voy a explicar cómo exportar para compartir tus vídeos en whatsapp en realidad no es tan común o al menos yo no lo utilizo tanto porque la compresión es todavía peor que instagram además que tenemos muchísimas limitantes pues solamente tenemos un máximo de 16 megas para compartir que aproximadamente es un equivalente de un vídeo de tres minutos si queremos aumentar estos minutos en vídeo tenemos que sacrificar muchísima pero muchísima calidad para que no pese más de 16 megas bien para esto una vez en los ajustes de exportación seleccionamos h2 64 que es mp4 el ajuste lo cambiamos a personalizado y vamos a darle donde queremos que se guarde activamos ambas casillas si es que tenemos audio y en la parte de vídeo lo modificamos al que nosotros queramos en este caso 1920 x 1080 incluso puede ser menor pero no va a cambiar tanto nuestro peso final así que no es tan necesario hacerlo más chico la velocidad de fotogramas que esté al igual que nuestro proyecto campo progresivo y aspectos de píxeles cuadrados activamos la casilla procesar a la máxima profundidad vamos más abajo y aquí en ajustes de velocidad debemos de seleccionar el variable de dos pases aquí vamos a colocar un nivel absurdamente bajo en el mínimo vamos a colocar 2.5 y en el máximo vamos a colocar 4 y bien como puedes notar ahora nuestro vídeo pesa 2 megas esto nos va a permitir enviarlo sin ningún problema en el caso de que te pese más de 16 megas aún así respetando el tiempo de aproximadamente 3 minutos trata de no pasarte tanto por ejemplo puede ser que te dé un peso justo aquí a lo mejor de 20 megas puedes intentarlo dejarlo así y esperar a la compresión de whatsapp pues cuando nosotros vamos a mandar un vídeo es cuando realiza la compresión pero ahí mismo te va a decir si puede realizarlo o no puede realizarlo en el caso de que no pues vamos a tener que bajarlo mucho más en cuestión de duración o bajarle incluso todavía más estos valores bien por último vamos a activar la casilla usar calidad de procesamiento máxima y en la pestaña de audio seleccionamos doble hace esto lo dejamos como está y la velocidad de muestreo lo bajamos a 44 mil 100 que esté en estéreo calidad de audio alta y en la velocidad lo vamos a reducir a 160 ya que al igual que instagram no necesitamos tanta calidad de audio porque únicamente va para dispositivos móviles por último das clic en exportar o en cola para renderizar en adopt media encoder por último si es que manejamos siempre el mismo tamaño para la misma plataforma y el mismo formato una vez que ya le dimos todos estos valores acorde a cómo queremos que se exporte puedes dar clic en el siguiente icono esto nos va a guardar como un ajuste preestablecido por ejemplo este último es para whatsapp así que podemos ponerlo exportación whatsapp y damos clic en aceptar así para la próxima que nosotros vayamos a exportar ya no es necesario poner manualmente todos estos valores sino elegir únicamente ajuste y buscamos el que dice exportación whatsapp o el nombre que tú le hayas dado bien lo seleccionas y automáticamente se te van a cambiar todos los valores y así únicamente das clic en exportar o mandarlo a cola de adopt media encoder y bueno creativo espero te haya servido muchísimo este tutorial para cualquiera de tus proyectos ahora si ya puedes exportar tu vídeo para cualquier plataforma sin ningún problema si te gustó este vídeo dale me gusta me ayudarías muchísimo compartiéndolo con tus amigos creativos recuerda que todos los proyectos que realices en este canal me los puedes compartir a cualquiera de mis redes sociales las cuales te dejaré abajo en la descripción o van a estar apareciendo por acá nos vemos en el próximo vídeo bye y